La atención es de primera, por Dios te juro. Todo en orden, su agüita, su comidita, pero de todas maneras siempre están al tanto, uno llama, al toque vienen, son maravillosos. Yo estoy muy contento, muy agradecido. Con una atención, con la sonrisa, flor de labios, que es lo más importante. Y yo también, que tengo la sonrisa en la boca, nos hemos divertido, se puede decir así. Esto es, para mí, maravilloso, esta experiencia que he pasado. Y con los doctores que me han atendido, estoy, pero, horroroso. El mielito fue sometido a una cirugía radical de próstata. Esto consiste en una extirpación total de toda la glándula, con las cifras seminales, los conductos diferentes, y un paciente ganglional. El mielito barraza entra en un control, un control todo el tiempo. Afortunadamente fue detectado a tiempo la enfermedad, y tenemos grandes expectativas, grandes esperanzas, que esta cirugía baste, para que esto sea la enfermedad que tiene, mi velito, el cáncer, sea curativo. Control, el control en que toda la población debe saber, no debe tenerle miedo al médico, debe asistir al médico, pasarse a los controles, pasarse a los controles respectivos, y los chequeos respectivos. Todo cáncer de todo tiempo es potencialmente curado. Yo les recomiendo que se cuiden, y sobre todo, que vayan al doctor antes que el doctor vaya a ustedes. Claro, cuando uno sienta alguna cosa mala, que no está de acuerdo a lo normal, por ejemplo, que duele acá, que duele allá, orina y te arde, de arranque al doctor.